Tu has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que Dios te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lados, ansia eterna de almas que esperan. Amigo, ¿como? Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la reina he dejado mi muerto, junto a ti buscaré otro mar.